Le acaban de dar la confianza al gabinete, Adrián Sen, ¿qué hacemos? No debieron dársela, en tanto la señora presidenta no esclareciera su posición. Parece que va a aclarar el día viernes, vamos a ver. Y además ese es un rol, no sé, hay otras cosas también parece, ¿no? Faltan varias joyas por aclarar. Sí, pero más allá de los efectos personales de este tipo, de estas joyas, yo creo que este es el factor de la veracidad, de la verdad. La afectación de la verdad es un hecho muy grave, yo creo que es más grave que los roles. ¿Por qué? Porque el mandatario tiene que ser una persona que goce de la confianza de la población. Entonces, si se ha metido en un embrollo, el cual no sale ni termina de salir, posiblemente en un primer paso siguiente es que le pidan cuentas al propio primer ministro, que vaya al Congreso a explicar sin perjuicio los procesos que se siguen contra ella, ¿no? Entonces, por eso digo, fue un error, creo yo, someter a votación al gabinete antes de la declaración. Nosotros desde el APRA hemos opinado en contra, por esa razón. Primero la verdad... En este caso ha sido al revés. Primero el voto de confianza y luego la mentira, porque nos ha mentido en nuestra cara pelada. Eso es. Eso es muy grave y puede tener implicaciones mayores. Esto está empezando.